Cada pista que voy encontrando me da más opciones de decisiones, eso no lo tengo que obviar, tengo que estar atento ahí Cada cosita que encuentro me da una opción más en el futuro para poder decidir mejor Está bueno, está bueno, es como en la vida, la vida real Bueno, acá estoy con Cara y la nena, que no me acuerdo cómo es, Alice creo que se llamaba la nena, que escapamos Escapamos después de matar al padre de la nena, que bueno, era un fumador de crack y un maltratador Era malo, era malo, medio sin querer lo maté igual, pero era malo Todos eran malos Todos los que maté eran malos Oh, la nena está re depresiva Baño, hambre, cansancio, baño ¿Qué opinas de un rico baño tibio? Y luego buscaremos algo para que comas ¿Qué dices? A ver si se reanima un poco Bien Bien Con la nena está todo bien, le caigo bien Al policía es el que no le puedo caer bien Ah, y también a la negra esa del... del mundo... del mundo de la conciencia de los robots Amanda creo que se llama Creo que era Amanda Pero nada, solo que se va a cortar el pelo Me estoy haciendo un retoque Ah, tengo que cambiarle el color Rubio, blanco, negro o terminaron La dejo así, nada, le cambio el color Blanco, blanco A ver Como que la rea de gente No, a ver rubio un poco Sí, ahí está, está bien rubio Ah, puedo probar igual negro A ver Negro como le queda Es muy parecido al que ya tenía Blanco Blanco queda muy vieja Me parece Rubio le voy a poner Blanco Bueno, todos dicen blanco Me parecía como que queda como una... como una viejita Bueno, le vamos a poner blanco El chip ese Vamos a ver televisión Se tendría que... no se tendría que haber cortado el pelo Y me tenía de blanco, ¿no? Sin cortar el pelo El nombre de la víctima era Todd Williams Un hombre desempleado de Corktown Según los informes iniciales Le disparó su androide Una AX400 Opinión pública bajé De la escena Y la policía ahora la está buscando Reportando para noticias del canal 16 Soy Joss Douglas No tenías opción Me hubiera matado si no lo hubieras hecho Bien, bien La nena me entiende La opinión pública está mal Pero la nena me entiende Así que... No tenemos dónde ir No podemos quedarnos aquí No podemos quedarnos No tenemos dinero Contactar a androide, a ver El androide de ayer me dio una dirección Dijo que ahí nos podrían ayudar Tal vez debamos ir Ah ¿Será el mismo lugar que me dijo el otro en el basurero? ¿Jerico? Quizás, ¿no? Superaremos esto Y pronto solo será un recuerdo feo del pasado Bueno Bueno, bien Bien Está todo bien con la nena Vamos a conseguir el desayuno de Alice Torramos la puerta Oh, está re feo el día Está la policía Oh, están acá Se me están juntando los personajes La tienda de aquí cerca ¿Tiene algún dato? ¿Un androide? No No recibimos androides ¿Esta persona se le hace conocida? Puta Sabía que tenía algo raro Sí, llegó anoche Estaba vestida con ropa normal No podía saberlo ¿Y sigue aquí? Sí, tal vez Habitación 28 Gracias Voy a tener que Voy a tener que Bueno, los persigo Con esto Espera en el auto Profesional diplomático directo Ni lo considere Voy a ir con usted Ya estoy harto de que te iguales conmigo Eres una máquina Así que no me jodas Y es lo que te digo Solo quiero cumplir con mi misión Prefiero que escape Que escape en cara y la nena Entonces deja de patearme las bolas Prefiero a él Ouhan que está todo mal Siempre negativo me salió en feo Silencio Nada Espero que hayan escapado De las líneas Se fue Se ha ido Bien Ahí con el gorrito Le queda bien El pelé No Me tengo que esconder De los policías Mi destino está allá A 130 metros Pero está lleno de policías Tengo que ir escapando De los policías 92 metros Por esta parte necesito Máxima concentración Vamos Vamos, caray Oh ¿Cuándo? No está Nivel de peligro El nivel de peligro 99% Me salí Oh, ¿y acá? No me escondo Bueno, cruza Bueno, cruza Chao 60 metros ¿Seguimos cruzando? Seguimos cruzando No sé a dónde voy No sé a dónde voy A un autobús Me parece ¿No? Algo así 72 metros ¿A dónde sonada? Dale, 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 dale Oh, ahí viene Oh, ahí viene Oh, pobre Sí Dale 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 Ah, me voy escondiendo No, apretá la botella Si que los apreté Más policías A ver Ah, puedo subir a este tren Bien Vamos, vamos, vamos En todos los juegos hay trenes Trenes o subtes, ¿no? Como en el En el strike También Un tren Un subte Acá Bueno Podemos escapar, niña Bien, bien, bien Pero Ah, mirá 22% nada más Hizo Que siguió el mismo camino que yo De mañana en el motel Ah, podría haber hecho algo totalmente Y acá también Uh, mirá Mirá todas las opciones que había Debe ser si no nos quedábamos en el En el Interconectado, ¿sí? Si no nos quedábamos en el En el hotel, mirá Todas estas cosas podían pasar Y acá también todas estas cosas Estaba lleno de opciones que podían Diferentes que podían Se va armando el juego Dependiendo de lo que vamos haciendo Está 6 de noviembre Si bien por varios años Hemos tenido Ah, Marcus Acá lo tenemos Está todo hecho en un personaje Este Con la chaqueta esa que se puso Comprobar el símbolo Está bien Recopada la chaqueta Sí, está buena Un poco destruida, ¿no? Parece como medio Acá está el símbolo de Jerico Encontrar los símbolos A ver No me sorprende Al parecer fue así ¿Sí? Exacto Qué locura, ¿no? Este era uno Está bien Me falta otro ¿Y dónde está el otro? Me encuentra el graffiti ¿Dónde está el graffiti? ¿Techo o no? Siguiente graffiti R2 examinando Ah No Este era el que Este era el que ya encontré Símbolos Símbolos Hay que encontrar No entiendo No entiendo No entiendo que te va a hacer A ver Mantén presionado R2 para Descifrar el graffiti ¿Y cómo lo descifro? Ahí Pulsa el triángulo Para analizar el símbolo Ahí Ah, está bien Ahí Ahí lo entendí Ahí es lo que hace Encuentra este graffiti Bueno Bueno, bueno ¿Ves? No, este Este es el que ya vi Un león ¿Parece? No esclate con los humanos Pero tengo que encontrar El otro graffiti Sí, es un león Pero no entiendo Si lo tengo que buscar acá El otro graffiti No, acá ya no Ya no está acá Ya vi Ahí no está Ahí sí Chao, me voy Mezclate con los humanos Voy a bajar por la escalera mecánica Allá está, me parece Apenas bajo de la estación Me parece que lo vi No me lo tomo Pero No me lo tomo ¿Por qué no me lo tomo? ¿Por qué señor? Ahí está El símbolo Ahí arriba Ahí Este Ahí está Esa es la estrella Este 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 es uno Y el otro es Este de acá Bien Pista actualizada ¿Puede ser acá? ¿Puede ser acá? ¿Puede ser acá? Sí Necesito tres símbolos acá Ahí hay otro Símbolo oculto Ah, bien Bien, bien, bien Bien Encontra cómo llegar al tejado Bueno A ver Buena Buenísimo ¿Esto es? Era acá, ¿no? Parecía Parecía este lugar Seguro es acá Esta No Ah Cualquiera Cualquiera Me marca ahí Ni siquiera lo veo Ah Estaba como Formado entre La pared y la columna Claro Ahí Ahora sí se ve Ahora sí se ve Pero pará que me falta un grafiti, loco Pará que me falta un grafiti Es como una fábrica abandonada De algo por el estilo, ¿no? Vea el bote Símbolos encontrados Ah Ya está Lo único que tenía era que se Ah, eso no era que tenía que Uh Yo re tranquilo y se me desarma todo el puente Y ese es ese, ¿no? Capaz que es uno más chiquito Escalar Se va poniendo la música como un toque misterioso, ¿no? Lo que va, lo que está pasando No sé Vamos, Marcus Che que bien Qué tremendos gráficos que lograron en este juego No sé lo que es No parece que estoy jugando Parece un Ah, me tiré así Ah, me tiré así